Agua Silencio, silencio, que va a haber cuestión La cosa me debe prestar atención Tu sin duda te has creído Que yo soy una cualquiera Porque tú tienes un puesto Y yo voy con la vacera Pero ya saben lo que eres Más de dos y más de tres Porque tú eres una cosa Que ya sabes tú lo que es Déjenme a ustedes No la contengan Que esa me teme Más que a un nublao Y estoy segura Que si la dejan No va conmigo A ningún lado Que no, que no, que no Ya te dije yo esta noche Que enseguida que te viera Te has rotado el añadido Por chismosa y embustera Si tuvieras un poquito de vergüenza y chinida No pasabas por mi puesta Con la cara levanta No te pongas tantos noños Que a pesar de que no vayas A la calle de chichones Se ha llevado alguna vez Pero al bien todavía En la profesión No han venido a invitarme Para verte muerto Que bueno va a chichones Que bueno va a chichones No tienes vida y cuorones Si mi piotli pregunta Si mi puesta ser albe Quiero ganar esta paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!